ponerle un corta corriente entonces aquí lo que he hecho estos son estos dos cables este cable y este que viene aquí de los de la caja de fusibles que es este venían unidos en una sola terminal venían unidos, iban hacia abajo hacia la batería aquí he comprado la terminal que le voy a poner, los tubos que utilizo el cable que le voy a poner para el apagador y para el corta corriente estos son los relays que le mande pedir al cliente, dos terminales más grandes, dos terminales más y este es el apagador que va a utilizar aquí en la mesa traía, digo aquí en este banquito está el conector de la batería este era el que lo oprimía en el borre positivo de la batería y aquí corte yo los dos cables